De acuerdo a nuestros sabios, las cuatro especies representan diferentes partes de nuestros cuerpos. En el hadás, las hojitas se parecen a la forma del ojo, la arabá o albrazos que van cayendo. El lulab, la palma, representa nuestra columna vertebral y el etrog representa nuestro corazón. Cuando meneamos los arvaminí, estamos sacudiendo nuestro cuerpo, así como cuando rezamos sacudimos nuestro cuerpo, es la forma donde tratamos de elevar nuestra plegaria para pedir las bendiciones del cielo. Haksameaj.